Ay, amigo, no sé qué tengo, pues yo no sé lo que me pasa Ay, amigo, no sé qué tengo, pues yo no sé lo que me pasa Por una mujer que yo quiero, yo he metido las desgracias Ay, amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Ay, amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Por el amor de esa mujer, en el mundo no hay de perder Por el amor de esa mujer, en el mundo no hay de perder Todo lo que yo he tenido, yo lo tengo aquí bien grabado Todos los sueños que ha tenido, yo lo tengo aquí bien grabado Para preguntarle a yo al mundo, si en verdad yo estaré embrujado Para preguntarle a yo al mundo, si en verdad yo estaré embrujado Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Por el amor de esa mujer, en el mundo me ha de perder Por el amor de esa mujer, en el mundo me ha de perder No sé qué hacer, yo loco me voy a volver Ay amigo, no sé qué tengo, pues yo no sé lo que me pasa Ay amigo, no sé qué tengo, pues yo no sé lo que me pasa Una mujer que yo quiero, que me tiro a la desgracia Una mujer que yo quiero, que me tiro a la desgracia Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Por el amor de esa mujer, en el mundo me ha de perder Por el amor de esa mujer, en el mundo me ha de perder Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver 只 por el amor de esa mujer YA, en el mundo me ha de perder Ay amigo, no sé qué hacer, yo loco me voy a volver Ay amigo, mi amor de esa mujer, en el mundo me ha de perder